El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Realizaron plantón en contra de la Asesora de Cultura de Arauca por los malos manejos. Se conformó mesa de concertación entre los folcloristas. Los artistas, cultores, folcloristas y reinas del Departamento de Arauca realizaron un plantón en contra de la Asesora de Cultura Departamental. Iniciamos un plantón, tuvimos la iniciativa de hacer un plantón para reclamar los derechos de los folcloristas, los derechos de los cultores. Y hoy logramos el objetivo. Y es que el día del llanero los artistas que canten sean escogidos de manera transparente, no a dedo como siempre ha sido en Arauca. Logramos un gran avance. Todo esto lo pudimos hacer por la unión. También, decirle a esos folcloristas, a esos artistas que no vinieron, también luchamos por ustedes. Porque es que yo quiero ser el impulsor y el defensor de todos. Y quiero conseguir cosas que los beneficien a todos. El líder del plantón invitó a todas las personas que tienen que ver con la cultura a la unión. No al individualismo. Vamos a unirnos para transformar la sociedad, para transformar la cultura y para transformar Arauca. Eso es lo que necesitamos. Y eso lo logramos con tres conceptos básicos. Coherencia, transparencia y rectitud. Eso es lo que necesita esta sociedad. Que seamos coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Transparente en cualquier momento de nuestras vidas. Y sin duda alguna, la rectitud es la más importante de ellas. Aunque no es folclorista, inició la campaña por el respeto a los que trabajan en la cultura. Yo soy folclorista. Tengo familia, cantante, copleros, bailadores de joropo. Pero yo nunca tuve esa iniciativa de cantar o de bailar. Pero eso no me quita el derecho de defenderlos. Porque es que yo también tengo derecho de decir, quiero escuchar a mis araucanos. Quiero ver a mis bailadores de joropo. A los de aquí, a los de mi tierra. Necesitamos eso. Que queramos nuestra tierra. En los próximos días se reunirán con la asesora de cultura departamental. Todavía no hemos programado la fecha. Nos vamos a reunir para definir y hacer... Vamos a sacar a sorteo los cantantes. Lo vamos a grabar y vamos a subirlo en todas las redes sociales. Y esperamos que los medios de comunicación también lo publiquen para que se den cuenta que sí se pueden lograr las cosas con transparencia y con rectitud. Los artistas y cultores esperan que Marisol Padilla respete los compromisos adquiridos.